¡Vamos, Lice! Saludos, esta noche para toda la banda que siga saliendo ranos, mil gracias, que sigan saliendo ranos en vía Facebook, en vía YouTube de corazón. Saludos, esta noche para toda la banda que sigan saliendo ranos en vía Facebook, en vía YouTube de corazón. Saludos, esta noche para toda la banda que sigan saliendo ranos en vía Facebook, en vía YouTube de corazón. Saludos, esta noche para toda la banda que sigan saliendo ranos en vía Facebook, en vía YouTube de corazón. mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado, eh, eso, así se le escucha bonito, eh, maldito, quisiera que le cuente que no sufro, que me ha hecho un gran famoso adiós, tiene más música señores, tiene más música, mejor de mis amigos de corazón, y todos pensando que las quieron, oh, 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 oh Yo fui campeón en la monja y ahora hay que venir por ese desabendo ¡Oh, oh, oh!